¿Qué pasa si juntamos al mejor piloto especialista de Hollywood con uno de los mejores pilotos de drones del mundo? Se obtiene una increíble persecución entre el gato y el ratón. Todo ocurrió en el circuito internacional de Zwei en China, cuando el piloto de drones Li Jaihong puso sus habilidades de vuelo en contra del piloto de rally y especialista de James Bond, Mark Higgins. Higgins trató de quitárselo de encima, pero cuando tienes un piloto de un coche derrapando en una zona industrializada, el dron siempre va a ser un poco más ágil. Higgins tenía varios pilares, techos y árboles que podía utilizar a su favor, pero el avión no tripulado no tardó en encontrarlo. Si el concurso hubiese sido en una carrera recta, el dron no habría tenido muchas posibilidades, ya que la velocidad máxima es de 79 km por hora en comparación con los 200 km por hora de Jaguar XJ. Jaguar señaló que pretendía explorar cómo los drones podrían utilizarse en secuencias de persecución en las películas. Y DJI, compañía líder en drones, afirma que es perfecto para la filmación. Sea cual sea la razón, tuvieron mucha diversión.